Hola Moesapiens, bienvenidos una vez más a este micro tutorial de Arduino En concreto, lo que vamos a analizar es cómo manejar esta placa que nos ayuda a controlar dos robots de corriente continua o nos podría ayudar a manejar un motor paso a paso pues cómo simplificar el trabajo por medio de las funciones Primero explicaré lo que hace el programa y después entraremos en las funciones Bueno, aquí tenemos el programa, primero inicio una serie de variables para que se acomode el manejo, como hay un pin que el pin 12 se usa para controlar la dirección del motor A este pin de aquí, se usa para controlar la dirección del motor A pues lo llamo DIR A Si quiero controlar la potencia del motor A es a través del pin 3 y entonces lo llamo PWMA, puesto que manejamos aquí pues una... tenemos un control por pulsos cuantos más seguidos en los pulsos, mayor potencia le daremos cuanto más espaciados tengan el tiempo, menor potencia de forma que el motor en media creerá que le estamos dando en vez de 0, 5 voltios pues que le estaremos dando 2,5, 1,3 esto sucede con cualquier cosa que tenga inercia mecánica o inercia eléctrica a mayores, y esto ya lo dejo que lo descubráis vosotros ¿qué pasa si el pin de brake A, que es el 9, lo ponemos en HIGH para dar al motor? esto forma parte de lo que tenéis que descubrir y lo mismo sucede con el motor que irá conectado a B tenemos un pin para su dirección, un pin para su potencia y un pin que posiblemente nos ayude a pararlo esto en cuanto a los actuadores que van en la placa si vamos a los sensores resulta que el A0 y el A1 lo que nos miden es el valor de consumo la cantidad de corriente que estamos consumiendo con eso pues podemos tener una idea de cuánto está avanzando cada rueda o cuánta batería nos queda y tener un control de ello pero para control de distancias más que cuánta energía estamos consumiendo más adelante miraremos cómo manejar encoders que nos dirán cuántas vueltas ha dado cada rueda tenemos aquí para unos futuros ojos en el A4 y en el A5 dos sensores con un divisor de tensión de una resistencia más una resistencia luminosa una LDR y lo que eso mida pues lo podremos meter en unas variables diciendo cuánta luz va al ojo A y cuánta luz va al ojo B bueno hasta aquí pues lo que es la inicialización y declaración de variables la declaración es sencillamente decir de qué tipo van a ser entero o float por ejemplo todo lo que estamos usando es entero aquí solo declaramos la variable y aquí la estamos declarando y además le estamos inicializando a un valor en concreto vale vamos a ver el void setup y el void loop el void setup ya tiene una cosa que se llama shield init esto es una función una función que está declarada más abajo y después de hacer el shield init lo que se hace es esperar pues uno con cinco segundos pues para que dé tiempo a apartarse del robot dejarlo en el suelo y la función loop tiene una serie de llamadas a funciones una que se llama setSpeedA otra que se llamará setSpeedB y otra que será sencillamente setSpeedS bueno pues vamos a ver que qué es lo que tiene setSpeedA le decimos que lo haga 150 que espere minuto perdón segundo y medio y después que la velocidad de A sea menos 150 o sea parece que estamos directamente dando si queremos ir hacia adelante o hacia atrás y después A pasará a cero lo mismo haremos con B exactamente igual ponerlo en marcha en un sentido después en el otro y luego pararlo y lo mismo al parecer trabajando dos a dos siendo aquí el motor A y aquí el motor B vemos que luego invertimos A invertimos B manteniendo A como estaba y después pasamos a invertir otra vez A pasando por todas las posibilidades posibles y al final lo paramos y detenemos el delay durante un cuatro segundos vale ahora vamos a ir a la parte de funciones a la declaración de las funciones esto es una declaración de una función lo que había antes en el setup que se llama el shield init no es ni más ni menos que decirle cómo tienen que estar los pines todos los pines que tengan que ser de salida se declaran se ponen en el modo pin de salida mientras que los pines de entrada no hace falta el arduino por defecto todos los pines son entradas esta es nuestra primera función declarada aquí ya tenemos la función que declara la velocidad y cómo tiene que trabajar el motor A fijaros que el valor que le introduzcamos que antes poníamos 150 lo primero que vamos a hacer es ver si 150 es menor que 0 si no es menor que 0 haremos todo lo que hay aquí si es menor que 0 se realizarán todas estas operaciones bueno si es menor que 0 lo primero que se hará es hacerlo positivo encender el pin de dirección con lo cual invertiremos la dirección a mayores si el valor es más grande que 255 lo haremos como mucho de 255 y después haremos una escritura analógica en el pin de potencia de A a esa velocidad resulta que ANAWRITE sólo acepta valores positivos entre 0 y 255 el poder girarlo viene aquí en encender el pin que nos invierte la dirección vamos a ver qué sucede si tenemos velocidades positivas bueno si tenemos velocidades positivas pues el pin de dirección estará apagado pero de todas formas comprobaremos si estamos introduciendo un valor mucho mayor que el límite que nos admite el ANALOG READ y lo cambiamos al límite superior y aquí pues tenemos la ejecución del comando lo que nos permite que se ponga a la velocidad que le indiquemos esto para lo que es SET SPEED A lo mismo exactamente igual para SET SPEED B sencillamente que cambiamos todas las indicaciones que eran para las pasamos para B y cómo manejar los dos motores al mismo tiempo bueno como ya hemos declarado dos funciones cada una para un motor si queremos tener una función que valga exactamente para los dos motores pues sin más declaramos que BEL A irá a SET SPEED A y BEL B irá a SET SPEED B y con esto ya lo tendríamos todo controlado ¿qué podéis meter aquí a mayores? oye estaría muy bien tener una función que hiciera de freno entonces inventar una función freno en función de lo que estáis viendo y hacer pues un recorrido tipo S tipo lo que queráis podéis combinarlo incluso ya con unas funciones para detectar cuánta luz está entrando ahí os dejo el desafío ánimo venga